Tres campings que fueron clausurados la semana pasada, Gallero, es así. Sí, qué tal, buenos días a toda la audiencia. Sí, tal cual, se clausuraron tres campings la semana pasada. Un poquito escuchando lo que estabas comentando, en general siempre se da la posibilidad de que habiliten, se dan plazos si tienen algún inconveniente, pero bueno, en el caso de que no se vea la... que no haya actitud como para regularizar y demás, se clausura directamente. Bueno, en este caso hubo un par de campings que ya, ante la clausura, igual, quitaron las fajas de la clausura y siguieron trabajando. Sí, es verdad, siguieron operando, si bien algunos a puerta cerrada, con un cartelito, como que, bueno, estaban en actividad, se vuelve a fajar y bueno, las multas cada vez son más altas, ¿no? Se vuelve a girar el acta al juzgado y ya después se puede pasar a la justicia ordinaria como para ejecutar esas multas y demás. Bueno, esa era la pregunta, si rompes una faja de seguridad, ¿ya no hay una causa penal al respecto? Tal cual, y las multas, como te decía, son cada vez más graves. Bueno, caballero, en este sentido hay un camping que es emblemático, como es el camping del Bolsón, que históricamente fue referencia a la ciudad. ¿No está habilitado ese camping? No, no está habilitado y está clausurado. O sea, ya el año pasado se intentó empezar con la rehabilitación, pero bueno, no trajeron la documentación que correspondía y nada, no se habilitó. Por eso se clausuró. Guillermo, ¿se ha detectado otros campings sin habilitaciones? Como por ejemplo en la costa de Quinquentreu, del otro lado, en Los Hornos, allí, en Loma del Medio. Camping que están habilitados, camping que no, y bueno, justamente se trabaja en ver la posibilidad de que habiliten como corresponde y si no se procede a la clausura y a las multas. En este sentido, insisto en Camping del Bolsón, porque es un caso testigo, allí no solo hay camping, hay cabañas, pero también hay un restaurante que también estaba siendo anunciado la semana pasada. La habilitación pesa sobre el restaurante, las cabañas, el camping. Está todo con un solo número de habilitación y por eso se clausuró todo, camping, cabañas, restaurante, absolutamente todo. ¿Está la posibilidad de que se abra el restaurante por separado de la...? No, hoy como estaba inicialmente esa habilitación, estaba todo bajo una sola habilitación comercial, con lo cual cuando se clausura, se clausura todo. ¿Tiene alguna situación judicial ese sector? Sí, entiendo que está todo judicializado eso. Bueno, ¿qué otro tipo de inspecciones se están realizando durante estos días? No, se hacen todas las inspecciones de rutinas, o sea, en lo que es cabañas, comercios. Se estuvo trabajando un poco también, vino la gente de ganadería, se estuvo trabajando con la gente de ganadería, se hizo control en la ruta. Si bien ellos trabajan solos, también nosotros en algunos casos los acompañamos. ¿Es normal que al procedimiento de clausura, de un camping, una cabaña, hubo ya acompañamiento policial? En algunos casos sí, cuando vemos que es complicado, puede ser una situación complicada, si se pide el acompañamiento policial. Una vez que fue clausurado, ¿está la posibilidad de que se pueda obtener una nueva habilitación o una temporaria? Sabemos que cerca de entre 45 y 50 prestadores nuevos accedieron a esta posibilidad de la temporaria. Sí, pero no le cabe a los camping, les cabe a los que tienen una sola unidad funcional. O sea, los camping no es el caso. Y después de una clausura, si traen la documentación, sí se puede levantar esa clausura, más allá de la multa, y lograr la habilitación como corresponde. ¿Esto sería sobre alojamientos complementarios, que llama turismo así? Tal cual. Sí, eso es para una sola unidad funcional. Pero hay que habilitarse. Sí, sí, hay que habilitarse, presentar documentación, estar inscripto, tener seguro. Bueno, hay una serie de requisitos. Muy similares a los permanentes. Porque no es imposible. No, no es imposible para nada. De hecho, cuando hay algún inconveniente, damos la posibilidad de que pidan algunos plazos, y no es algo grave, como para que puedan habilitar, y bueno, mientras ir regularizando. La idea es que vayan regularizando. Gallero, finalmente, estos tres campings clausurados, cervecería El Bolsón, y los otros dos, están todos sobre la ruta nacional 40, acceso norte. Exacto, sí, señor. ¿Alguna otra clausura en la vista? Por ahora, no. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias. Hasta luego. La palabra...